¡Vamos, vení! ¡Ven, goza! ¡Ven, goza! ¡Entrega de medallas! ¡Máster preta masculino absoluto! Sebastián Muñoz Luciano Gassilva Tiago Niñas Diego Malonta Premiación Máster preta masculino absoluto ¡Presentarse en el podio! ¡Ven, goza! ¡Vamos, vení! ¡Vale, vení! ¡Vale, pie! ¿Qué tal? ¡Ven, goza! ¡Vale, så,費! ¡Vale, guza! ¡Vale, guza! ¡Vale, guza! ¡Vale! ¡Vale, guza! ¡Vale, guza! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Gracias! Adulto, azul, masculino, pesado Rafael Almeida, Gonzalo Figueroa Se presentan al tatame número 4 Rafael de Almeida, Gonzalo Figueroa Tatame número 4 ¡Dale, señor! ¡Escucha, dale! ¡Gos, señor! ¡Apor acá! Germán y Cosimarro ¡Dale, señor! ¡Dale, señor! ¡Dale! ¡Dale, señor! ¡Dale! ¡Dale, señor! ¡Dale, señor! ¡Dale, señor! ¡Dale! Adulto, marrón, masculino, peso pena, datame de número 3, peso Gómez Rufino, equipo China Jiu-Jitsu y Carlos Purcelli, equipo Noma Unión. Adulto, marrón, masculino, peso pena, ellos son Gómez Rufino, equipo China Jiu-Jitsu, Carlos Purcelli, equipo Noma Unión, datame de número 3, aquí en el medio. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!